Ahora, con más fuerza que nunca, siempre, presentando sus únicos estilos, sus verdaderos melodías para todo el Perú, aquí está Brancito Carvajal, Rubito de la Cruz, con forma, la familia musical, los internacionales, su ciudad musical, gran, gran, movidísima Perú. Ahora, ese domingo 30, estamos de aniversario en ese mismo local, Río Hablador, y ahora, éxito santiaguero, escúchalo. Esa vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Para todas las chicas solteras que están enlazadas con la transmisión en vivo, compartimos la transmisión, señoras y señores. La promotora de espectáculo, Juan Cayo, de alta calidad. Para ti, con cariño. Dayana, ¿dónde está Dayanita? Dayanita Tumbialán, como goza. Gozando, bailando. Gozando, gozando, bailando. Gozando, bailando. Para Edwin Gailas. Con cariño. En noviembre estamos de aniversario en Los Ángeles de Juan Cayo. Y ahora, ahora. Goza la vida, vive la vida. Esto es vida. Añañagua, Chachau, Juan Blacuna. Para la gente maravillosa de Iaullos. Los padrinos de la orquesta. Sociedad Música, la gran modísima Perú. Mario Lullo y esposa, Mónica Castillón. Lourdes Castillón. Siempre por Chocos Iaullos. Para la gente maravillosa, el Canipaco. La gente maravillosa, el Chinche, Colca, Huasicancha. Son gozando. Gozando, bailando. Gozando, bailando. Gozando, bailando. Bumete, bumete, bumete. ¿Dónde están los hombres fieles? En casita. Vamos a sacar las cervecitas. Vamos a despatar. Y ahora, destapamos la cervecita de Bordito. ¡Salud! ¡Ay, ay, ay!